Somos tal para cual, besame en el arbusto, somos tal para cual, entra por aquí que yo te vea, pum, tirurí Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos como veis en Abandonada 2.0 Segunda temporada del reto de Abandonada en los Sims Y estamos con Sora, que es Alex Infiltrada, que se ha cambiado el nombre a Sora, ya lo sabéis Si no habéis visto episodios anteriores os dejo tarjetitas por aquí arriba para que podáis ver todo lo que ha pasado hasta ahora Sabéis que somos hijas de un mafioso que nos quiere matar en cuanto nos vea y no podemos permitirlo Así que vamos a seguir con la historia, pero antes que nada recuerda que si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida y no te olvidéis de dejar el botoncito de suscripción apretado para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy la bienvenida y como veis estamos aquí, creo que le estoy cantando a las vacas plantas Efectivamente, estoy cantándole a las vacas plantas Y una cosa a chubacas, una cosa, si me notáis la voz un poco rara Perdonadme, pero es que estoy un poco afónica Mira niño, me he cagao, digo este es mi padre, me va a reventar la vida ¡Eh! Mi amiga la embarazada Embarazada Tiruri Tienes pancha de parir Está un poco mosqueada con algo No sé exactamente con qué No sabemos de quién es el bebé ni nada de eso Obviamente nuestro no es Porque la genética es mágica, pero no tanto No como para que yo tenga bebés con ella Y una de las cosas que os pregunté en el vídeo anterior Es que a ver, del vídeo anterior he sacado mucha información Que sé que queréis que tengamos Os pregunté si queríais que en esta serie tuviésemos novio o novia Y la verdad es que en todas las series Yo voy mirando para todos lados porque tengo miedo de que aparezca mi padre En todas mis series he tenido novio Pero porque como yo soy hetero Tengo la sensación de que siempre tiro a lo conocido ¿Sabes? Es decir Yo como siempre me he fijado en los hombres Siempre he hecho chicos pues por eso porque me fijo en ellos Pero sí que es cierto, creo que es el momento de que metamos en la serie Algo normalizado Por el amor de todos los dioses Que es que una chica pueda tener otra novia Así que en esta temporada Si encontramos alguna mozalbeta sexy, bonita y preciosa Vamos ¿Qué te pasa? Vaca planta, ¿qué te pasa? Vamos a hacer que tenga novia ¿Vale? Entonces Quiero uno, conocer a gente del barrio Estoy muy coqueta La vaca planta me pone coqueta y no sé por qué Y esa casa me fascina Así que vamos a visitar Visitar residencia, ¿vale? No sé quién estará ahí Voy yo sola Por hacer mi amiga de los vecinos, ¿vale? Por ver si voy conociendo a gente Amigos de amigos de amigos Only you Oh, qué bonito Y esta es tu casa Hola, tío adolescente ¿Por qué me miras así? Chaval, que te pinta los ojos como si fuese un vampiro Vale, vamos a llamar a la puerta La casa es muy mona, ya sabéis ¡Una chica! Hay una chica muy guay ahí dentro Vamos allá Vamos a conocernos La casa esta Se ve que la tenía puesta aquí Es una de las que hice yo En los Speedfields, en los de Colilis Que sabéis que es una de las casas que os podéis descargar Así que es muy mona esta casa Y voy a presentarme a Miasu Presentación amistosa Vamos a empezar con Miasu Me parece muy guapa Miasu ¿Qué pasa? ¡Me he encontrado pasta! ¡Ah! ¡Me he encontrado dinero! Tu casa es la monda, tía Me he encontrado... ¡Ostras! En mi casa no tengo puesto ningún rasgo de solar Y a lo mejor sería muy interesante ponerme el de los duendes Ya que vivo en un bosque Que haya como pitufos duendes de la suerte ¡Uuuh! Eso me gusta He de decir que me parece muy bonita ¡Oh! Me parto O sea, ya que venía a conocer a la gente Y resulta que aquí enfrente tengo a un bomboncete ¡Ja, ja, ja! Obsesionarse por el grupo favorito ¿Qué me cuentas, tía? Preguntar cómo dio el día Me gusta esta mujer Hablar de intereses Podríamos también robar cosas ¿Por qué? Porque soy cleptómana Y vamos a robarle a mi amiga Voy a rob... ¡Ay! Voy a robarle esta flor ¿Puedo? No No ¿Puedo robarle esto? ¡Oh! Intentar mangar Que sea un recuerdo No puedo robar la flor Que desgracia Pues me mango esto Pero para que sea un recuerdo de Stalker ¡Ja, ja, ja! ¡No me mires! No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Vale, lo tengo, tengo, tengo No me han pillado ¡Mmm! No pasa nada Hola, Sora Vamos a ver una película romántica juntos Ahí va a preparar la comida Me muero Eso es bueno Me siento aquí Voy a intentar sentarme En el sofá Es donde me he encontrado dinero No creo que me encuentre más, ¿no? ¿Estás haciendo para las dos o solo para ti? Dime que para las dos Estás sirviendo algo rico, ¿verdad? Soy pobre Y tengo hambre ¿Es solo para uno? Él es una rata, tía Usar una frase de ligoteo ¡Dio! ¡Eh! Guapa A ver, a ver ¡Ay! Y se ríe ¡Ostras tú! Que tengo posibilidades ¡Está coqueta! ¡Está coquetísima! Lo voy a conseguir Creo que me he enamorado ¡Tenemos corazón! ¿Ya? ¡Qué rápido! ¿Estábamos destinadas a enamorarnos? ¿Intentar seducir? Que lo intento, que lo intento, que lo intento Claro que sí A ver, no hagas test de embarazo Porque ahora mismo no te he hecho nada Ni después tampoco vas a poder hacértelo Bueno, bueno ¿Qué te parece lo que ves? ¿Te gusta? Sí que le gusta Es muy fácil Yo tengo una teoría Tengo una teoría Diálogo amoroso Tengo una teoría No sé si pensáis lo mismo que yo Mira, mira Ofreceré una rosa Mi teoría es Que si alguien está destinado Estoy enferma Tengo ronchas, tía El amor me pone mala Tengo ronchas Necesito un zumo de naranja Que me está besando las manos Cuidado que te lo contagio Oh Dios Me has pegado un herpes, tía Qué cochina Vale Me está coqueteando ella Te lo digo ya Yo no estoy haciendo absolutamente nada Necesito más opciones Zumo de naranja Espérate, tía Que estoy mala Que me voy a duchar delante de ella Con el zumo y todo Una bañera con el zumo Hola, estoy Estoy loca, te lo juro Y ella estaba en el baño metida Estoy loca Venga, ya no Ya se me ha pasado Estaba O sea, me he desnudado delante de ella Para que viese que me gusta No quería despertarte Estos dibujos son tuyos ¿Eh? Golosa Nos sentamos para hablar Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Estoy en su habitación Estoy muy nerviosa Estoy muy emocionada Intentar maniobra romántica Ahí va, ahí va, ahí va Si es fácil Estamos destinadas Estamos destinadas a esto Estamos destinadas a esto Estamos destinadas a querernos No le parece nada mal Mira como me mira Vaya Le encanto Ay son muy monas Me encantan Soy muy monas Me he enamorado Me he enamorado Mira, es que es muy fácil O sea, de verdad Creo que cuando dos personas Están destinadas a estar juntas Es fácil O sea, es que no es nada difícil Eh, tengo el sueño Si no la beso No me deja dormir aquí con ella Voy a revelarle un encaprichamiento amoroso Me gustas mucho Normalmente eso te suele dar problemas Si les dices que te gustan Les suele sentar mal Pero a ella le ha gustado Ella dice Ay, pues a mí también me gustas Te acabo de conocer hoy Pero creo que estamos destinadas a estar juntas Vuelo a tufo Aún así me quieres Madre mía Estamos destinadas Bueno, esta mujer se va ya a dormir No la voy a perturbar más Son las 11 de la noche Ya se quería descansar Así que yo me voy a ir a mi casa Ya está lloviendo, tío No, qué asco de vida Vale, iba a ir a pescar Pero en verdad está bastante cansada Así que vamos a ir a dormir La voy a dejar Está muy coqueta Está muy contenta La voy a dejar ir durmiendo Voy a fijarme en las vacas plantas Porque no quiero que se me mueran del hambre Y luego vamos a ir a pescar A ver si encuentro más vaca plantas Vale, necesito Eh, hacerme Quiero hacerme la casa rodeada de vaca plantas Porque creo que sería bastante interesante De dinero tengo 1800 No está nada mal De momento estamos en otoño Día de las nuevas habilidades Hoy es el día de mejorar habilidades Vale, qué mejorar Qué habilidades queremos 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 Déjame pensar, vale Habilidades Eh, arreglos solares Hoy es el día de esto Sí O sí Necesitamos hacer esto También sería bueno El día de ejercicio físico También me vendría muy bien Y el de fotografía Y el de jardinería Y el de pesca Vale, vamos a dedicarnos a arreglos solares Porque es lo que más queremos vender Vale, así que vamos a hablar de comer A ver Chewbacca A comer Buenos días Vale, tenemos a esta entonces Como os digo Hoy es el día de mejorar esto Vamos a hacer Lo que sea Aunque nos cueste dinero, vale Vamos a hacer Lo que nos cueste No importa O sea, necesitamos mejorar Esa habilidad Más que nada ¿Cuánto me ha costado? 9 simleones Vale, más que nada Porque lo que queremos hacer Es tenerlo a full ¿Veis que sube muchísimo más deprisa? Es el día, tíos Es el día Es hasta las 2 de la mañana Pues ya nos podemos pasar Todo el día haciendo cosas Ah, sí que puedo pescar Vamos a pescar con setas A ver si encuentro Chewbacca Mientras tanto, vale Hasta que no se me quite la tensión No puedo coger flores No puedo coger nada Y vamos a ponernos a pescar Está lloviendo todavía bastante No me importa Quiero intentar conseguir Vacas plantas Eh, para tener más Eh, tío, 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 tío Cuidado con la vida Cuidado con la vida Yo estoy buscando a mi padre Por todos lados Tengo miedo Tengo miedo Me habéis dicho Que las vacas plantas También se encuentran más fácilmente En la zona del desierto En una de las charcas Sí que lo sé Lo que pasa es que Para ir al desierto Me cuesta 50 simbleones Y no quiero gastarme Tanto dinero Sé que no es mucho Que tengo 1800 ¿Qué pasa? Pero no quiero gastármelo ¿Sabes? Quiero ahorrarlo ¡Ojo con los mafiosos Que los tenemos aquí cerca! Vienen pero no van a venir A por mí, ¿verdad? Yo no he hecho nada ¡Pasad de largo! Yo no soy la misma Soy una chica rubia ¿Sabéis qué? Nos teñimos de rubio Para que no me reconociesen Tan fácilmente, ¿vale? Entonces, si pasan de largo Pero no me hablan Si pasan de largo Pero no me hablan Se supone que no me reconocen ¿Vale? Creo que la están liando Por ahí Vale, entonces Nos teñimos Y nos cambiamos el look Y el nombre por eso ¿Vale? Para que no nos pillen Tan fácilmente Es que me dan mal rollo Tío A mí me dan todos estos Mal rollo que no veas Están todos como muy enfadados No sé por qué Mira este Comiendo como patatitas Este es muy guapo También, ¿eh? Me encanta también Este hombre Tío, tío Que son como Pero Son como de la mafia Todas Aquí se han juntado Un grupo de las mafiosas Tengo un poquito de miedo Yo no quiero ni venir Yo estoy pescando A mi bola Dejadme vivir Estoy pescando Basura A la mierda Que todo con todo Creo que son además Rivales Aquellos de muerte Y me está dando mal rollo Porque esta ¿Por qué lleva esta Una apuñalada ahí En el pecho? Twer, 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 twer ¿Qué están haciendo? Están coqueteándose A este señor Madre mía Se han juntado Se han juntado otra vez, tíos Es que este, por ejemplo También es mafioso De los del bate ¡Es mi padre! Tío, que se ha camuflado No lo había visto No lo había reconocido Ni de broma Digo, ¿este quién es? Este Es mi padre, tío Está súper camuflado No le había reconocido Socorrito, padre ¿Qué has hecho? O sea, yo me he cambiado De atuendo Y él también Para que no lo reconozca Qué fuerte Vale, ya sabemos Que si vemos a alguien Con turbante Es mi padre Hay que tener muchísimo cuidado No quiero morir ¡Ah! ¡Sabía que iban a hacer algo! ¡Sabía que iban a hacer algo! Sabía que iban a hacer algo Ya se han puesto a matarse Ya se han puesto a matarse Mejor huir Yo no me acerco O sea Lo estaba rebobinando Porque digo No sé si van a hacer algo Me huele esto A lo peor Tío Pero si está Está loca Tenía cara de amargada De hecho, mírala Mírala, tío Tiene una cara de Dios, os voy a matar a todos Cuidado con este señor Se ha cargado Uno de los de mi padre Al final me voy a tener Que meter en la mafia De estos ¿Os imagináis que me haga La líder De esta banda De tías? Dios, para cargarme a la banda De mi padre Aunque ya lo está haciendo Entre ellos Pero podría ser interesante ¿Qué pensáis? Decidme en los comentarios Oh, Dios mío Aunque claro Si me meto en la banda De estas tías Va a ser un poco De mal rollo Porque entonces Soy igual que mi padre Pero versionado A el grupo femenino De la banda de gangsters Entonces a lo mejor No es la mejor De las opciones Mira como han huido Para que no venga la poli Qué fuerte Han matado a este Y a tomar muy buenas Bueno Uno menos De la banda de mi padre Not bad Thank you very much Banda de gangsters femeninas ¿Y este qué le pasa? Este es alien Este es alien Si no ¿Por qué brilla así? Este es un alien Se le nota El mundo está lleno De aliens Una manzana Con eso creo que lo puedo plantar Y tendré manzaneros No manzaneros Un manzano Lo de la pesca Se me está dando Muy bien Lo que pasa Es que no consigo Pacas plantas No sé si es que El juego ya sabe Que tengo dos Y no me quiere dar más O qué pasa Voy a dar de comer a las dos Pero ya Porque si no se me mueren del hambre Y no quiero que se me muera ninguna Vale ya han comido las dos Ha dejado de llover Maravillosamente bien Así que Lo que he pescado Han sido bastantes peces Mira 109 Que valen estos dos Este vale 10 Así que este está muy bien para comer Voy a vender estos dos Este vale 76 Los voy a vender 32 Esto es para comer 87 Lo vendo 300 Chaval Este 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 lo vendemos Esto no lo queremos tampoco Para nada Y el manzano Lo voy a plantar Lo dejamos plantadito Tenemos ya un manzano también Me va a venir muy bien el manzano Porque luego recogemos manzanas Vendemos y demás Vale Regamos todo esto Y lo tengo listo Oye Pues por nada Pero esto está yendo muy bien Entonces Lo que voy a hacer Así en plan Fast and Furious Vale Voy a coger Todo Voy a cosechar Setas Flores Todo lo que tengo aquí a mi alrededor Y luego Si que nos vamos a ir directamente A intentar pescar algo Que en este caso sería Es todo pocho En este caso sería las vaca plantas Vale Necesito vaca plantas De verdad te lo digo Así que me voy al desierto Vamos a ir a dormir Y luego me voy al desierto por la mañana Para intentar pescarlo todo Vale Estoy recogiendo la basura Y nos vamos a ir al claro silvestre Allí Vamos a vaciar esto también Allí cuando vayamos Vale Lo bueno que tenemos Mira 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 Quien está aquí Hola mi amiga Que haces en mi casa Le voy a hacer un regalo Arreglo floral Le voy a dar este Que me ha costado un montón de pasta Creo que le va a gustar Vale Es muy romántico Estás diciendo Tía tu casa Mola demasiado Quieres jugar a videojuegos Si quieres jugar a videojuegos Yo me compro una gonzola por ti Mira para ti Dime que te gusta Te va a encantar Te va a encantar Uy Le encanta Eh valía cuarenta y pico de dólares Eh Le encanta o no Le encanta Me amas Podríamos irnos un poquito más atrás No sé que te parece Vamos a sentarnos Aunque sea en la hoguera Uy Pero bueno 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 Está enamoradísima de mi Vente Vente Vale Vamos a invitar a pasar el rato Vente conmigo Vamos a la hoguera Te vienes Un poquito a la hoguera Nos sentamos ahí No nos quemamos Vamos a encender la hoguera Estamos en otoño En otoño se está a gusto ¿No? Vale Vale Vamos a contar una historia para el grupo A esta muchacha Vamos a conquistarla No te quemes por lo que más quieras Me voy a sentar a su lado No puedo porque está ahí ya Ay ahora me deja Ahora me deja Me ha hecho huequito Que tía Hola Gracias Estamos destinadas a estar juntas Uy mira que es ella Que está intentando ligarme Wow No me sueltes Me encantan Estoy muy enamorada de estas dos Mira te voy a dar las llaves en mi casa Tú puedes entrar No trabajarás para mi padre ¿Verdad? No trabajarás para mi padre Toma tú la llave en mi casa Puedes entrar cuando quieras Me gustas Además somos vecinas ¿No? Por si necesitas algo de yo que sé Azúcar leche O algo Nos podemos hacer una foto Es verdad Bueno ya estamos un poquito coladas Yo por lo menos Es muy guapa Yo ya te lo digo Me encantan mis dientes separados También te lo digo eso Somos muy monas Me mira súper golosa ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me va a besar Me ha besado ella Wow Le encanta Me encanta Nos hemos besado Estamos destinadas O sea es la primera vez Es la primera vez Que me besan primero Dios Quiere ser mi novia Me encanta Enrollarse en el arbusto Vámonos A lo loco ya ¿Por qué no? Somos tal para cual Bésame en el arbusto Somos tal para cual Entra por aquí Que yo te vea Pum Tirurí Que no nos vea nadie Ay me encantan estas dos Estoy muy enamorada Chicos He besado a una chica Y me ha gustado Eso no es la canción de Katy Perry I kissed again and I like it Tirurí Me encanta Me encanta Me encanta Vaya vaya Cuanto amor Tirurí Ay que monas que son Me encantan Se tiene que ir ya No pasa nada Que sepas que me tienes loca Enamorada mía Adiós Mía Bonita Preciosa Me tiene enamorada Pues bueno chicos Vamos a dejar por aquí Por hoy Espero que miréis en los comentarios Como siempre Que os ha parecido Ya visteis también En mis stories de ayer Que me hice un piercing Tanto en Instagram Como en los de Youtube Lo visteis Así que decidme en los comentarios Que os ha parecido Si lo habéis visto Y yo como siempre Te mando un besazo enorme Dime más consejitos Abajo en la cajita de descripción Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Si buenos Chao